Y me han hecho un coaching todo el rato, que tenía ahí la voz un poquito regular y todo el mundo ahí apoyando. No, pero que aquí hay un trabajazo enorme, Íñigo también me ha estado apoyando un montón, Gemma y Lola, o sea, todo el mundo está ahí. Así que muchas gracias al programa y a todo el mundo. Estoy muy contenta. Oye, 3.000 euros para una ONG, ¿dónde los mandamos? Pues mira, yo traía mi ONG preparada, pero de pronto me apetece dárselo a alguien que la clasificación no ha quedado muy bien, pero que yo me río cada gala con esta persona, dentro y fuera, me encantaría dárselo a Valeria. ¡Valeria Ross! Porque, o sea, tu cara me suena, sin la comedia no sería nada. Tal cual. Qué bonito, no me lo esperaba, qué ilusión. No me lo esperaba, ¿qué decir? Pero sabes el nombre de la ONG. Sí, pero lo he tenido que pensar dos segundos antes, o sea, ha sido como, pero otra vez como yo, ¡Julia es la mejor! Bueno, en fin, pues tengo la oportunidad de dárselo a Dale Candela. ¡Olé! Sí, una organización contra Lela, bueno, ayuda contra ello, realmente es mi tío que empezó... Ah, ¿sí? Sí, le diagnosticaron Lela y empezó a, bueno, pues a luchar contra ello, a pintar, porque pinta brutal, empezó a hacer cosas, competiciones, es brutal la fuerza que tiene. Necesitábamos esa ley, Lela. Estoy súper orgullosa, así que... Que se apruebe y que ayuden a las familias, claro que sí. 3.000 euros. Gracias. En nombre de Valeria, gracias a Julia. Gracias. Muchas gracias, ahora disfrutadlo.